Muy buenas amigos, hoy voy a descubriros 5 aplicaciones para iPhone que posiblemente no conozcáis y que además son variadas, ya que cada una hace una cosa diferente, así que ojalá con suerte alguna de las que voy a mencionar os resulte utilidad. Comenzamos. La primera de ellas se llama Books Player y a ver, os cuento, esta aplicación la descubrí buscando una aplicación que me permitiese poder crear mis propios audiolibros, es decir, que no tuviese que depender de suscribirme a ningún catálogo, etcétera, es decir, yo tengo mis audiolibros guardados y los quiero importar manualmente, así de simple. Vamos a abrir la aplicación y así os muestro cómo funciona. Yo aquí por ejemplo ya tengo mi audiolibro de La Casa del Dragón, el audiolibro de Fuego y Sangre, pero yo podría añadir mis propios audiolibros y los tengo guardados por ejemplo en Google Drive Phone Archivos. Simplemente le doy a donde dice Añadir y me hace esta pregunta, me dice ¿desde dónde quieres importar tu archivo? Bueno, puedo hacerlo desde el app de Archivos o puedo incluso pegar la URL de nuestro Dropbox o Google Drive si lo tenemos a lo mejor alojado en una nube así. Yo voy a elegir importar desde Archivos y yo aquí tengo pues bueno un batiburrillo de documentos y de canciones, pero si veis hay uno que pone Carmen Mola, la bestia. Bueno, esto es un audiolibro. Bueno, pues si yo lo selecciono y le doy a Abrir, automáticamente me va a salir esta pantalla donde me pide confirmar. Yo le voy a dar que OK y listo. Este archivo se habrá importado a mi biblioteca. Precisamente me pregunta si quiero directamente soltarlo en la biblioteca o incluso crear una carpeta. Imaginemos que queremos crearnos categorías de audiolibros, pues por ejemplo misterio, ciencia ficción, autoayuda, cosas así. Yo de momento para este ejemplo lo voy a dejar en la biblioteca y luego simplemente pulsamos sobre él y se empezaría a reproducir con total normalidad, incluso con los controles típicos de un reproductor de música cualquiera. Pudiendo retroceder hacia atrás, adelantar 30 segundos, darle al play, a la pausa, cambiar la velocidad e incluso poner un temporizador para que se pare la reproducción. Imaginemos antes de irnos a dormir, pues por ejemplo cuando acaba el capítulo o en un determinado tiempo, 15 minutos, una hora, lo que sea, podemos crear marcadores e incluso podríamos saltar a los diferentes capítulos del audiolibro. Imaginemos que queremos ir directamente al capítulo 9, no, pues yo le daría el capítulo 9, empezaría a reproducir y listo. La verdad que BooksPlayer, si os gustan los audiolibros, es una aplicación imprescindible porque si los tenéis ya vosotros descargados en vuestra app de archivos, directamente los podéis importar fácilmente. La siguiente aplicación os va a ser muy práctica si sois de hacer muchas capturas de pantalla en vuestros dispositivos para luego compartirlas por ahí. Y ya digo, Shareshot es una aplicación que lo hace muy muy bien. Simplemente yo voy a hacer una captura de pantalla para este ejemplo y ahora vamos a abrir la aplicación. Nada más abrir la aplicación ya automáticamente detecta la captura y se carga automáticamente. De todos modos, si no, una vez la abráis os saldrá una interfaz tal que así podemos directamente cargar la última captura de pantalla, elegir una captura de pantalla desde nuestra aplicación de fotos o importarla desde otras aplicaciones. Yo voy a elegir la última captura de pantalla. Y aquí simplemente lo que tenéis que saber es que desde los botones superiores podremos cambiar, digamos, la proporción de la imagen, pues por ejemplo si queremos una imagen más panorámica, más cuadrada, incluso con un fondo transparente como os acabo de mostrar. Y si le damos a los botones de abajo podemos editar esta imagen cambiando el fondo. Podemos hacer una imagen con fondo transparente, un blur que lo que hace es coger la captura de pantalla y ponerle ese filtro e incluso podríamos utilizar otras imágenes. Es cierto que esta aplicación tiene complementos de pago, por tanto podéis probarla gratuitamente. Hay algunas funciones que no os van a pedir pagar, así que podéis probarla simplemente con la versión free, pero si luego la queréis sacar más partido, pues podéis desbloquear funciones extra, como por ejemplo el poder crear un sombreado alrededor del marco del dispositivo, cambiar, bueno, pues también las posiciones, digamos, del iPhone, si quieres que esté más cerca o más lejos en la imagen. Incluso algo muy práctico, insisto, esto no tiene nada que ver con la versión Pro, esto lo podéis hacer gratuitamente, es cambiar el marco del dispositivo. Imagínate que tú tienes un iPhone 14 Pro Max, pues podrías cambiar el diseño del marco del dispositivo al iPhone 14 Pro Max. O si tienes el iPhone 15 Pro Max y quieres cambiar el color, pues por ejemplo para poner el titanio natural, pues también podrías hacerlo así. En realidad no tiene mucho más, es sencillita. Luego, una vez hayamos hecho desde aquí cambiar la calidad del archivo resultante y listo, le daríamos a compartir, guardaríamos la imagen en nuestra biblioteca y apañado, listo para compartir. Lo bueno de esta aplicación, insisto, es que no solo funciona con capturas que hagamos desde el iPhone, sino que también nos permite poder utilizar capturas de muchos dispositivos. Precisamente si me voy aquí a frames, vais a ver que yo tengo ahora mismo estos nueve instalados, son el iPhone 15 Pro Max e incluso 14 Pro Max en diferentes posiciones, pero abajo en la letra pequeña, ahí pone que esta aplicación tiene soporte para dispositivos desde el iPhone 11 en adelante, Apple Watch Series 7 en adelante, Vision Pro y todos los Mac con Apple Silicon y iPad desde 2021 en adelante. Desde hace muchísimos años he probado montones de aplicaciones para hacer un seguimiento de series y películas y hace unos meses buscando nuevas opciones descubrí Sequel Media Tracker, que es esta aplicación que tengo aquí abierta. Precisamente si nos metemos a ella, ya vemos desde un primer vistazo que uno de sus puntos fuertes es que no solo nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestras películas y series, sino también de juegos y libros y audiolibros. Es decir, es un todo en uno. Simplemente si yo le doy al botón de más, aquí ya me muestra las diferentes categorías disponibles y yo en la parte superior simplemente tendría que poner el nombre de el libro, la película, la serie que me interesa trackear. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo con Fuego y Sangre. Entonces, si yo pongo Fuego y Sangre, que es, ya sabéis, el libro inspirado en la serie de La Casa del Dragón, bueno, aquí estáis viendo el audiolibro, por ejemplo, pero yo podría ver todo lo que coincide con el término que he buscado. Yo le doy aquí y como ya lo tengo añadido en mi biblioteca, por eso me pone Wishlist, ¿no? En mi lista de libros que quiero leer. Pero imagínate que ya lo tengo, como es el caso, pues puedo decir, vale, pues lo estoy leyendo, que en este caso sería escuchando, pero bueno, tendríamos que ponerlo así. Vale, si cerramos esta página y nos vamos precisamente a audiolibros, aquí puedo ver precisamente, pues, los libros que he ido importando durante todo el tiempo. Por ejemplo, los que tengo en mi lista de deseos o la biblioteca de los que ahora mismo ya tengo, incluso en el estado en el que los tengo, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy leyendo este. Si yo deslizo hacia abajo, me dice incluso la plataforma donde está disponible este libro, película o serie y podría descubrir, pues, más libros relacionados con el que tengo seleccionado. Voy a mostraros, por ejemplo, otro, ¿no? Pues, por ejemplo, películas. Pues yo aquí, por ejemplo, tengo The Qualyser 3. Si bajo un poquito hacia abajo, puedo ver las plataformas, puedo ver las reseñas que he obtenido, incluso algunos trailers y el elenco de actores. Incluso imaginemos que, bueno, pues, yo quiero puntuar la película porque ya la he vista. Pues la podría poner una puntuación de 0 a 5 estrellas y así luego, pues, se va haciendo un filtro que ayuda a otros usuarios, precisamente, pues, a descubrirse una peli, una serie o lo que sea, tiene buenas o malas reseñas y también ayuda a las recomendaciones que te haga la aplicación. Lo bueno de esta aplicación ya no es solo lo completa que es, precisamente por el mero hecho de poder aglutinar en una sola app muchos trackeos, sino la conexión que tiene con la plataforma TrackT, ¿no? Que es una plataforma que lo que hace es que todo lo que guardes aquí se sincroniza por si en el futuro lo quieres sincronizar con otras aplicaciones también relacionadas con esto. Yo, por ejemplo, uso dos. Uso esta aplicación de Shekel Televisión, pero luego, por ejemplo, uso Sofa Time para tener este widget que me gusta visualmente cómo queda más que el de Shekel. Que Shekel tiene también widgets, ojo, pero el de Sofa Time me gusta más. Y se va sincronizando, aunque yo marque las cosas como completas en Shekel, precisamente por ese servicio de TrackT que para mí es indispensable en aplicaciones de este tipo. Hoy en día las suscripciones están a la orden del día y llevar un control de todas ellas puede ser una auténtica locura, pero hay una aplicación simple pero eficaz que os ayudará con ello y su nombre es Bobby. Nada más abrirla vais a ver una pantalla vacía. Yo ya tengo aquí algunas suscripciones cargadas para mostraros un poquito de su funcionamiento, pero al final se resume en esto. Simplemente nada más abrirla vais a ver de un primer vistazo todos los servicios a los que estáis suscritos. Por ejemplo, yo tengo todas estas suscripciones e incluso, si os fijáis, no solo me pone el icono y el nombre del servicio, sino la cantidad que pago al mes o al año y el periodo que me queda para que se me pase el siguiente recibo. Pues por ejemplo, Google App for Work me quedan seis días para tener que pagar 16,80. IFTTT seis días, Eleven Labs una semana, los servidores de Amazon una semana y así. Es así de simple. Luego en la parte inferior puedo ver el gasto promedio de mis suscripciones. Por ejemplo, yo tendría ahora mismo metidas dentro de la aplicación 13 suscripciones, pero si voy tocando la parte inferior podría ver el gasto promedio por año de mis suscripciones, por semana, etc. Esto, insisto, es bastante útil sobre todo porque cuando tienes muchas suscripciones muchas veces se convierte en un auténtico caos. Vale, una vez abrimos la aplicación, ¿cómo importamos nuestra primera suscripción? Pues le daríamos al botón de arriba a la derecha y aquí tenemos algunas suscripciones populares que ya la aplicación nos recomienda o tenemos una larga lista. Podemos usar el buscador de arriba a la derecha y ponerla manualmente. Pues por ejemplo, yo voy a poner ChatGPT. Vale, vamos a poner nuestra suscripción de ChatGPT Plus que en este caso, si no me equivoco, serían unos 23 euros. Pues vamos a poner 23 euros y yo tengo aquí más opciones. Podría poner una categoría. Imaginemos que queremos filtrar y crear como pequeñas carpetas. Imaginemos que Netflix, HBO, Disney, etc. lo queremos poner en streaming. Pues podríamos poner suscripciones relacionadas con streaming o ChatGPT, que podría estar dentro de un grupo de trabajo. Pues yo aquí podría crear una categoría llamada trabajo e incluirla. De momento no lo voy a hacer. Simplemente pondríamos la fecha de la primera factura. Yo aquí recomiendo que pongáis la fecha de cuándo se os va a pasar la siguiente renovación. En este caso me lo voy a inventar. Yo voy a poner que se me va a pasar el 1 de septiembre. Vale, le vamos a dar a hecho y luego tengo que poner el ciclo de renovación por si es una suscripción mensual, anual, bimensual, yo qué sé. Esto ya depende de cada uno. En este caso ChatGPT Plus es una suscripción mensual. Puedo poner la duración. Imaginemos que es una suscripción que tiene un fin. Pues en este caso no tiene fin hasta que yo la quiera cancelar. Entonces lo dejaría en siempre. Y ojo, tiene una cosa muy buena y es un recuérdame. Le puedes decir a la aplicación que te recuerde que te notifique, por ejemplo, el mismo día que se renueva la aplicación o más bien la suscripción o incluso un día, dos días, tres días, una semana, lo que sea. Como veis tenemos un montón de opciones aquí con el objetivo de que la aplicación te mande el aviso por si tú quieres cancelar la renovación antes de que se realice automáticamente. Listo, yo voy a poner que quiero que me avise una semana antes. Le doy a añadir y listo. Ya aquí me pone la suscripción de ChatGPT Plus en la parte superior. Ya veis. Vamos a añadir otra para que veáis. Vamos a poner, por ejemplo, Netflix. Buscamos aquí Netflix, ponemos Netflix. Automáticamente nos pone un precio estándar. Este sería el precio más bajo de la suscripción más baja, pero yo voy a poner 17,99 que es el plan que yo pago. Aquí en más opciones pondría la fecha de la primera factura. Como no me acuerdo, voy a poner 1 de septiembre. Aquí cada uno pondríais el vuestro, claro. El ciclo de facturación es mensual, duración para siempre y ya está. Lo damos a añadir y listo. Vale. Si le doy a donde pone suscripciones, aquí arriba, aquí tenemos las siguientes opciones. Pone desactivado suscripciones y streaming. Si yo pincho en streaming, se me filtrarían solo las aplicaciones que tengo dentro de esa categoría. Como no tengo ahora mismo etiquetada ninguna, pues me sale vacía. Pero si yo pongo Netflix o lo que sea, pues me saldría. Ya sabéis que sería tan fácil como hacer esto. Le damos aquí, guardamos. Entonces yo si ahora esto lo cambio a streaming, ya aquí me va a salir la suscripción de Netflix. Y lo que dice de desactivado suscripciones son suscripciones que hemos desactivado, pero que a lo mejor luego en el futuro queremos renovar. Imaginemos que yo en Netflix quiero desactivarla. Le daría a más opciones y marcaría aquí lo de desactivar la suscripción. Entonces si yo ahora me voy a suscripciones desactivadas, aparece ahí. En fin, Bobby me parece una aplicación muy útil para llevar un control de todo lo que gastamos mensualmente. Y vamos con la última aplicación de este vídeo de recomendaciones. Y esta a lo mejor ya la conocéis porque hice un vídeo hace no mucho de los mejores navegadores alternativos a Safari. Así que si no lo habéis visto os voy a dejar por aquí el vídeo porque precisamente en ese vídeo sí que me alargué más de lo que voy a mencionar en este vídeo. Pero bueno, la aplicación se llama Arc y es un navegador que está potenciado con inteligencia artificial. Nada más abrirlo es tan simple como poner lo que queremos buscar. Yo por ejemplo me voy a ir a Diverge, vamos a poner Diverge y vamos a buscar cualquier artículo. Pues por ejemplo, pues mira, esta aplicación que dice que, bueno, este artículo que dice que los iPhone en Europa van a ser más divertidos. Bueno, ¿qué me gusta de Arc? Que me parece que lo hace diferente a Safari. Pues que me permite poder leer el contenido de los artículos mucho más rápido. Simplemente con un pellizco puedo invocar un modo resumen que con inteligencia artificial lee el contenido de la web y me lo resume además de una forma muy bien estructurada, pues bueno, para no perderme detalle de lo que se dice en él. Imagínate, esto puede ser muy útil por ejemplo para artículos muy largos. Me voy a ir a otro artículo para que, bueno, pues vosotros también podáis ver lo bien que funciona. Vuelvo a pellizcar la pantalla y en poquitos segundos me hace un resumen del artículo correspondiente. Luego en sí, la aplicación tiene opciones muy interesantes que al final son lo mejor que tienen también otras aplicaciones, como por ejemplo el modo de traducir la web, pues por ejemplo al español, que sería mi idioma. Por supuesto tenemos un modo de lectura para poder ver el artículo correspondiente sin ningún tipo de publicidad y sin ningún tipo de imagen que nos distraiga. En fin, como digo, Arc, lo que a mí me seduce de ella, sobre todo su función de resúmenes y que creo que os va a venir también muy bien. Así que, bueno, si queréis más y queréis ver el vídeo que hicimos sobre ella, insisto, pinchar en la tarjetita que os he dejado antes por ahí arriba. Y ya estaría, amigos, hasta aquí esta recopilación de aplicaciones que espero que os haya sido de utilidad. Además, os invito a que vosotros también participéis en este vídeo. ¿Cómo? Con un comentario. Dejadme en la caja de comentarios aplicaciones que creáis que puedan ser interesantes para la gente, que sean poco conocidas también y así también yo les echo un vistazo y si veo algunas que puedan dar para mencionarlas en un futuro vídeo, las traigo aquí al canal. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!